La Vicepresidencia de la República, desde su nacimiento, fue una instancia carente de un eje de gestión definido, con objetivos que respondieron a coyunturas políticas y sociales con resultados momentáneos y poco trascendentes, sobradas razones para que varias administraciones hayan prescindido de su institucionalidad. Con el retorno a la democracia, la figura del Vicepresidente se tornó participativa, con una intervención directa en la planificación del Estado y sus políticas públicas. La Vicepresidencia debía tener un rostro social, una gran cruzada en favor de las personas con discapacidad, los primeros pasos para combatir la desnutrición crónica infantil. Con estos planes, la institución empezó a conectarse con la gente y sus necesidades. En el gobierno del señor Presidente Guillermo Lazo Mendoza, nuestra Vicepresidencia se puso una meta más ambiciosa, transformar la salud, el proyecto social más importante de los 192 años de historia institucional. Nuestro desafío es garantizar una atención oportuna y de calidad. Atacar con soluciones sostenibles a enfermedades como la malaria o la enfermedad de Chagas, que afectan a las poblaciones más vulnerables. Prevenir enfermedades discapacitantes y mortales, como los accidentes cerebrovascular y disminuir la desnutrición crónica infantil, para que nuestros niños y niñas tengan un futuro mejor. Desde el Gabinete Sectorial de Salud, creado mediante decreto ejecutivo, la Vicepresidencia de la República tiene un rol coordinador y articulador. Da seguimiento a las acciones urgentes que se deben ejecutar para mejorar el sistema sanitario. Y estamos dando pasos fuertes para que esto suceda. Las conmemoraciones y los aniversarios deben ser motivo de reflexión y análisis. Para recordar que el funcionario público debe servir a la gente con convicción, con desinterés, con empatía, honestidad y sacrificio. Hay mucho por hacer y en el tiempo que nos queda, nuestros esfuerzos se encaminarán a procurar que cada ecuatoriano tenga más y mejores oportunidades. Buscamos un país en el que la salud sea un derecho pleno. Buscamos un país en el que la salud sea un país en el que la salud sea un país en el que el